Toda lengua y nación que eres todopoderoso Todos juntos a una voz confesarán que tú eres Dios, Rey de gloria, majestuoso Santo, Santo la tierra llena de tu gloria está Santo, Santo tu reinas con poder y autoridad Toda lengua y nación confesará que tú eres Dios que eres todopoderoso Todos juntos a una voz confesarán que tú eres Dios, Rey de gloria, majestuoso Santo, Santo la tierra llena de tu gloria está Santo, Santo tu reinas con poder y autoridad Tú eres Rey de mi vida Tú eres Rey de mi vida Tú eres poderoso Tú eres Rey de mi vida Tú eres Rey de mi vida Santo, Santo Santo, Santo Tú eres Rey de mi vida Tú eres Rey de mi vida Tú eres Rey de mi vida ¡Santo, santo, la tierra llena de su noreza! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo, santo, la tierra llena de su noreza! ¡Santo, santo, santo, la tierra llena de su noreza! ¡Santo, santo, santo, la tierra llena de su noreza! ¡Santo, santo, santo, la tierra llena de su noreza!